En Atlanta, los Hawks consiguieron una contundente victoria sobre los Washington Wizards con marcador de 120 por 89. Carl Cover lideró la ofensiva de su equipo con 19 puntos al tirar de 7-5 desde la línea de 3 puntos. DeMar Carroll contribuyó al triunfo con 16 puntos. Al Horford añadió 15 tantos, 6 rebotes y 3 asistencias. Ahora el conjunto que dirige Mike Butler Horst está imparable. Lidera la Conferencia del Este con un récord de 29 y 8, mientras que en su casa el Phillips Arena acumula una marca de 16 y 3. Además ha logrado la victoria en 13 de los últimos 14 juegos y en 22 de los últimos 24. Por Washington, John Wall fue el máximo anotador con 19 puntos, seguido de Nene Hilario con 14 tantos y 6 rebotes. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en el portal más completo de deportes de la República Dominicana, www.biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. www.biodeportes.com CC por Antarctica Films Argentina